Cabo Pantoja La localidad de Cabo Pantoja es la capital del distrito de Torres Causana, el cual pertenece a la provincia de Mainas, departamento de Loreto. La distancia entre Iquitos y Cabo Pantoja es de 375 kilómetros en línea recta y el viaje por vía fluvial es de 640 kilómetros de distancia, el mismo que puede durar aproximadamente de 5 a 6 días. Sin embargo, también se puede llegar por vía aérea a través de un hidroavión, donde la duración del viaje es mucho menor, tan solo una hora y 30 minutos aproximadamente, vuelos que actualmente todavía no se realizan con regularidad. Los territorios que conforman el distrito de Torres Causana fueron ocupados ancestralmente por las etnias nativas Quichua y Secoya, las mismas que actualmente solo llegan a conformar el 20% de los habitantes de la capital del distrito. El resto de la población de Cabo Pantoja son mestizos, quienes usan el idioma español como lengua materna. El nombre de Cabo Pantoja se dio en homenaje al Cabo Víctor Pantoja, muerto en el conflicto naval con el Ecuador en 1904. En pleno siglo XXI, Cabo Pantoja, al ser una localidad tan alejada, se ha visto relegada al acceso de información y tecnología, motivo por el cual el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, INICTEL, UNI, ha implementado una red de nueve telecentros rurales en distintas localidades postergadas del Departamento de Loreto. Estos telecentros son básicamente centros de información y capacitación en el uso de las tecnologías de información y comunicación, TIC, a fin de lograr una participación efectiva en la sociedad de la información. Se han proporcionado diferentes capacitaciones gratuitas en el uso y manejo de la computadora e Internet. Y debido a que la localidad solo dispone de pocas horas al día de fluido eléctrico, el telecentro genera su propia energía con un sistema fotovoltaico, conformado por panel solar, banco de baterías, controlador e inversor. Siempre ha habido un cierto temor porque cuando tú tocas algo que no conoces, tienes miedo a malograrlo de repente, ¿no?, porque se ha dado ese caso, ¿no?, porque no se ve para prenderlo, inclusive para agarrar el ratón, ¿no?, el mouse, no sabíamos cómo manejarlo. Es una experiencia nueva. Es como si uno estaría entrando a otro mundo, a otro nivel, otro tipo de vida, podríamos decir, algo nuevo para nosotros. Tenemos que saber algo de Internet, porque tenemos que saber algo de comunicarse, de saber usar una computadora, no sabíamos. Ahora en esos momentos se puede decir que la persona que no sabe su computación, siquiera el inicio, bueno, hablemos de personas analfabetas, pues no. Y es más aún que haya un telecentro donde nos enseñe gratuitamente, porque usted sabe que para aprender esto siempre tiene un costo. Pero creo que en este lugar puede usar Internet muy bien. Creo que Internet también es muy rápido. Y es un montón de posibilidades para mí. Puedo usarlo con contacto con mi familia. Los niños pueden aprender. Es muy bueno tener este Internet. Porque normalmente en otros lugares, en el jungle, no tienes el teléfono, no tienes Internet, nada. Pero creo que este lugar es muy bueno tener la posibilidad de usar Internet. Por eso es que sería muy importante que este proyecto continúe. Todos aquí estamos contentos, porque no solamente nosotros, las personas adultas, hemos aprendido, sino también los jóvenes, estudiantes, los niños. Conocer nosotros a la computadora es lo más maravilloso que hemos sentido en la comunidad de Cabo Pantoja. Sin duda, muchos de los beneficiarios de distintas edades, hombres y mujeres, a pesar de no tener conocimientos previos, han desarrollado capacidades y conocimientos que les han cambiado la forma de ver la vida, mejorándola e insertándolos al mundo globalizado.